Muchísimas gracias a nuestro público, muchas gracias señoras por estar aquí, muchísimas gracias sobre todo a ustedes amigos que nos acompañan todos los días en sus casas. Preste por favor muchísima atención, porque no hay mujer que después de los 40 años no pase por esta etapa. Es un periodo lleno de cambios físicos y también emocionales, con los que toda mujer debería aprender a convivir. Hoy señora no puede perderse este programa, porque a continuación usted descubrirá todo sobre los peligros en la menopausia. Importantísimo, vamos a verlo. El tema de hoy llega gracias a Movistar. Amigos y para hablar de este tema tan importante nos acompaña nuestra buena amiga, la doctora Ana María Sotelo, ginecobstetra de la clínica angloamericana. Bienvenida doctora, ¿cómo está? Hola Ana María, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Bienvenida, mil gracias. Gracias a ustedes nuevamente, muy contenta de estar nuevamente con ustedes para tocar este tema. Para ir directamente al grano, la idea es, vamos a acercarnos hacia un órgano humano extraído en la posición habitual en una maqueta para tratar de explicar la función de los ovarios y del útero y cómo cambian estos a raíz de la menopausia. ¿Te parece? Así es, claro. Por favor, acompáñame un momentito por aquí. Le voy a poner de todas maneras unos guantecitos. ¿Nos puedes ir comentando, por favor, qué es lo que estamos viendo en esta maqueta? Claro, acá lo que estamos viendo es el útero en la posición pélvica habitual, ¿no? Y estas son las trompas de falopio y los ovarios adyacentes a las trompas, ¿no? Entonces, conforme uno va llegando a la etapa menopáusica, ya los ovarios comienzan a dejar de producir hormonas. El útero comienza a disminuir de tamaño, el endometrio, que es la capita interna que recubre la cavidad uterina, va a adelgazar. Lo que se desprende a manera de regla. Así es, lo que se desprende a manera de regla se adelgaza, por eso es que ya no hay la menstruación, el endometrio se adelgaza mucho como un papelito y los ovarios también se hacen como unas pasas, ¿no? Se van atrofiando. De ser como un huevo pasa a ser como una pasita. Así es. Perfecto. Vamos a tratar de demostrar o ver, verificar cuáles son los síntomas de la pérdida de estrógenos de estas hormonas y qué es lo que va pasando con la mujer. Así es. ¿De acuerdo? Acompáñame, estamos por allá. De acuerdo. Entonces, pérdida de estrógenos. Y para eso lo que vamos a hacer nosotros es ir sacando esto, por ejemplo, y se va a ir perdiendo una cantidad de fibra y van a ir apareciendo algunos síntomas que vamos a ver en la espalda acá, por ejemplo. ¿No es cierto? Así es. Lo primero que aparecen en este caso son bochornos. Así es. Los bochornos ocurren por unos aspectos de vasodilatación. O sea, los estrógenos regulan un poco también la función de algunas sustancias que se producen en el cerebro que son como neurotransmisores. Esto hace que se dilaten vasos y entonces se siente como el fogonazo, que es creo lo más frecuente de la sintomatología menopáusica y muy desagradable también, por supuesto. Migrañas. Habla de migrañas. También están un poco en relación a esta producción de neurotransmisores. En algunas pacientes las migrañas con la menopausia mejoran y en otras empeoran. Empeoran. Así es. Luego dice falta de sueño. Estamos hablando de insomnio. Insomnio. Eso también puede verse por los mismos bochornos. Por los mismos bochornos, la sudoración y la misma, digamos, alteración en neurotransmisores, ¿verdad? Muy bien. Y ahí dice, problemas de memoria. Acá... Esto lo sufrimos todos, creo. Prolapso. Los prolapsos están más en relación a que el estrógeno también tiene que ver con la producción de colágeno y la elastina, tanto en la piel como en la vagina. Entonces uno va perdiendo elasticidad, va perdiendo fuerza y entonces genera el prolapso que ya en algún momento lo habíamos comentado, señoras, que era pues una especie de hernia de la vagina. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos peligros en la menopausia. ¿Los vemos? Claro. Perfecto. Primer peligro. Y lo tenemos acá. Por favor. Y acá sí tenemos que ser sumamente claros. Primer peligro son riesgos que ocurren el infarto. Lo voy a pegar acá. Vamos a ver. Ahí está. Infarto. Infarto. Normalmente el varón en la juventud tiene más riesgos de hacer infarto que la mujer, porque la mujer está protegida por el estrógeno. ¿Qué es lo que hace el estrógeno? El estrógeno mejora el colesterol bueno, que yo siempre digo que es el carrito basurero que se lleva el colesterol malo y baja el colesterol malo. O sea, de esa manera disminuye, así es la posibilidad de que el colesterol malo se deposite en las arterias y obviamente más en las arterias pequeñas que es lo que causa pues el infarto. Perfecto. Tenemos un segundo peligro y nos vamos acá. Al primero, por favor. Esto, acá. Irritabilidad. ¿Es verdad que cambia el ánimo, el humor? Cambia el humor, cambia el ánimo por todos estos factores también. Hay mujeres que se deprimen mucho y también cambia un poco, digamos, el marco, el entorno familiar, ¿no? Ajá. El entorno familiar cambia. Todos maduran y también eso viene justo en la etapa menopáusica, ¿no es cierto? Claro que sí. Muy bien. Tercer peligro. Vamos a verlo. Y está acá. Resequedad vaginal. Esto, ¿qué sucede? Hemos visto que hay cambios en el útero. Claro. Hay cambios en el útero, hay cambios en vagina, ya no hay estrógenos, disminuye la formación del moco, que normalmente hay un moco que todas las mujeres producimos, entonces la vagina también se va adelgazando. Tenemos una demostración de cómo combatir la resequedad vaginal. Vamos por acá, por favor. A ver. La vagina se va adelgazando, como repito, entonces realmente el acto sexual ya se torna doloroso porque termina en el acto sexual y termina con mucho ardor, mucha molestia, como si se hubieran hecho heridas, ¿no? Entonces, allí vienen pues algunas soluciones. Básicamente, como la mujer ya no produce estrógenos, la terapia hormonal, ojo, local, no conlleva mayores riesgos porque la absorción de la hormona a la vía sanguínea es prácticamente mínima o nula. Obviamente, también se pueden asistir de lubricantes tipo geles acuosos para el acto sexual que también van a contribuir a que disminuyan las moléculas. Claro. Ahora, estos geles, algunos contienen hormona, ¿no es cierto? Así es. Entonces, esa es la idea, utilizar el gel que ya tiene un poquito de hormona y con eso se van a hacer dos cosas, la lubricación y mejorar un poquito esta mucosa que se vuelve nuevamente más hidratada, más lubricada. Y el tejido más grueso, ¿no? No tan delgado. Vemos, cuarto peligro, cuarto peligro y está acá. Vamos a verlo. Doctor, el cuarto peligro le dice apatía sexual. El ovario produce no solo estrógenos, sino también hormona masculina, que es el andrógeno. Entonces, también esto se ve afectado y está comprobado que el alivio tiene mucho que ver con la hormona masculina que nosotros tenemos, que es la testosterona. Entonces, a veces, cuando es mucha la apatía sexual, hay terapias con testosterona en gel que pueden ser utilizadas, obviamente, bajo indicación médica, ¿no? Ok. Pero entonces, ¿se puede combatir esta apatía sexual? Así es. Mejora bastante. Mejora bastante. Quinto peligro y lo tenemos acá. Vamos a verlo. Y hemos hablado tantas veces de esto, pero cada vez vemos que existe todavía falta de información al respecto. La osteoporosis. Cuando la mujer ya deja de producir estrógeno, se comienza a perder hueso. Comienza a perder hueso y entonces, si además esto se une a otra serie de factores de riesgo que existen, entonces va a tener el problema de la osteoporosis, que es una enfermedad silente, porque generalmente no te da síntomas hasta que te caes y te rompen los huesos. Y se rompe el hueso. De acuerdo. Tenemos una animación, Ana María, por favor. Adelante, señor director, veamos. Tenemos una persona ya pasada la etapa de la menopausia y se ve cómo se va perdiendo masa ósea. Los huesitos se hacen más resquebrajados, más delgaditos, como cascarita de huevo. Por ejemplo, esto es normal y así se va adelgazando la textura del hueso. Por lo tanto, ante una caída, las fracturas, sobre todo fractura de cadera, son mucho más frecuentes. Para poder prevenir estos peligros, tenemos los tres principales aliados, de todas maneras que toda mujer durante la menopausia y que tienen que ver con el cambio de vida. Primer aliado, lo tenemos acá. Se llaman los fitoestrógenos, fitoestrógenos, linaza, soya, el ajo, las menestras, todas estas cosas producen fitoestrógenos. Lo que hacen estas, digamos, sustancias es aliviar mucha sintomatología. Perfecto. Tenemos un segundo aliado. El segundo aliado que es importantísimo. Ajá. Ejercicio, señores. Esto es importantísimo. El ejercicio con pesas, por ejemplo, es muy importante para tonificar músculos que uno definitivamente va perdiendo con los años y eso ayuda a proteger el hueso. Tienes músculo bien formado, tienes un hueso más protegido. Dieta, ejercicio y el tercero lo tenemos acá. Esto también está científicamente comprobado. Calcio asociado a la vitamina D. En este caso tenemos alimentos riquísimos en calcio y vitamina D. Por ejemplo, acá está la anchoveta, los lácteos, queso de preferencia, queso fresco para no aumentar el colesterol con la grasa y tenemos ajonjolí. Cuando uno está en desarrollo, adolescentes, y luego cuando uno llega a la etapa de climaterio menopausia, en el caso de mujer y también en el varón, cuando ya está llegando también a la etapa de la tercera edad, si lo queremos decir de alguna manera. Entonces hay que consumir un poco más de calcio, porque definitivamente el calcio lo vamos perdiendo. Lo vamos perdiendo con la orina, en fin, se va perdiendo y eso debilita los huesos. Perfecto. Ana María, creo que hemos agarrado prácticamente todos los riesgos que incluyen, que se incluyen en la etapa menopáusica. ¿Nos podría dar un consejo para la mujer que está entrando en esta etapa o la mujer que ya está en esta etapa de la vida, para que no lo tome como un peligro el hecho de tener menopausia, sino para que aprenda a vivir con esta condición que es natural, que es normal en la vida de toda mujer? Así es, señoras. De todas maneras, el estilo de vida necesariamente va a tener que cambiar. Si somos sedentarias, tenemos que dejar de serlos, porque de todas maneras va a empeorar el problema del colesterol y la osteoporosis. O sea, tenemos que tener una alimentación más sana, hacer mucho ejercicio y es una etapa de la vida que hay que vivirla con mucho gusto. Con mucho gusto, con plenitud. Con mucho gusto, porque es hermosa también. Así es. Hay que vivirla siempre. Ese es el mensaje que queremos dar. Muchísimas gracias, Ana María. Señora, nosotros regresamos enseguida con más consejos para ustedes. ¡Mil gracias! ¡Gracias!